Se viene Puebla, después me lo contestan, la pone para el Santi, corre el Santi, se mete sobre el área el Santi y disparó. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 Instituto, gol de Alta Córdoba, gol de la Gloria, gol del Santi, gol de Rodríguez. ¡Qué manera de pegarle, Morta, mortal, Morta, cómo le pegaste! Estaba Instituto merodeando, estaba tratando de salir de un estado drogui y apareció Puebla. Se juntó con el Santi, enganchó de derecha hacia el medio, ajustó el tiro abajo. Infran nada pudo hacer, probó al arco y sentenció el grito sagrado. Apareció el Santi Rodríguez, porque el Lobo estaba poniéndose algo. El Santi Rodríguez y la Gloria juega en Alta Córdoba, porque ahora el Lobo no está. Empata el Santi, 1 a 1, minuto 30. ¡Gol!